Sí, me mata la ansiedad. Marcelo Seiya, gran amigo de esta casa. Vos sos arriesgado, te... No, pero no sé. Estamos puestos a cualquier cosa. Me siento el doctor Perotón, yo más o menos acá, porque con todo este despliegue parece una clase de química. Pero, bueno, en realidad yo no tengo ni idea de lo que iba a hablar. De verdad. Digo, no me cuentes nada. Sorprendeme. Bueno, mirá, en realidad vamos a hablar, como tantas veces, de un tema que nos une, nos unifica, es como el clima. La humedad. Exactamente. La humedad. Pero, a ver, si titularamos con placa roja de crónica, diríamos, como nunca nadie te la contó, vamos a tratar de volver a las fuentes y ver por qué, a pesar de tanta técnica y ciencia y todo, todavía seguimos sufriendo al día de hoy. Y se me ocurrió volver a ver, bueno, a ver, cómo nos protegemos y dónde estamos cometiendo el error. Perdóname. Dale. Cada vez que salgo del baño me acuerdo de vos. Digamos. No, 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 no. No, digo, por el tema de Abel... No se siente malagado. No, bueno. Ustedes vieron ese micro, ¿no? Donde nos contaba que vos abrís la puerta del baño y todo ese vapor que estaba adentro, obviamente ahora en invierno, que es vapor que a todos nos gusta, se va todo para la casa, digamos. Si vos abrís, hay que tratar de ventilar de alguna u otra manera. Exactamente. Te juro que me acuerdo, cuando veo toda esa masa de vapor que empieza a salir, digo, no. Esa es la humedad que nosotros producimos adentro. Pero ahora vamos a hablar de la que viene de afuera y cómo nos protegemos de la que viene de afuera. Vos sabés que hay una... Primero, cuando nosotros tratamos de proteger las paredes, lo hacemos a partir de revoques. De revoques hidrófugos o revoques impermeables. Básicamente, esto es una miniatura de lo que sucede en nuestra casa. Nosotros tenemos paredes de ladrillo, en este caso cerámico, puede ser común. Le hacemos una capa de revoque impermeable, que esto debería protegernos de la humedad. Y esto es un revoque grueso que lo que hace es dar... Empareja la pared, esperando para recibir revoque plástico, revoque fino, lo que vos quieras. Pero básicamente la protección la tenemos a partir de esta capa, que no siempre se hace bien. Y para tratar de explicar, a ver, cómo vienen, por qué al día de hoy todavía tenemos tantos problemas. Digo, bueno, vamos a volver a la fuente, a ver, cómo hacemos esta capa, cuál es la composición de eso. Básicamente, y por eso recurrí a esto que es bastante más gráfico y muy sencillo de entender. Ese revoque impermeable se hace en base a esto, a tres partes de cemento, perdón, tres partes, mirá vos el arquitecto. Tres partes de arena y una parte de cemento. Estos se mezclan seco y se hidrata con esto. Es agua de la canilla, agua común y corriente. Con un agregado de este líquido que normalmente va... Limón. Parece, tiene toda la apariencia, pero esto sería un hidrófugo. Es el nombre científico, digamos, tiene un nombre comercial, que para no entrar con problemas de publicidad no lo vamos a mencionar. Pero el hidrófugo es un aditivo que se coloca al agua, con la que después preparás esta mezcla, que la hidratás, para mejorar la impermeabilidad. Lo que hace básicamente es rellenar los poros que hay entre el cemento y la arena para hacerlos más impermeables. Y esto, y doy un detalle sobre el cual voy a volver. A ver, esto se aplica, una parte de esto en 10 de agua y no es un detalle menor. Ahora, vos fijate el tiempo que a mí me llevó a explicarte la fórmula universal de lo que es un revoque impermeable. Y es inentendible que aún hoy, después de tanto tiempo y tanto transcurrido, décadas y décadas, seguimos renegando. ¿A dónde está el problema? Yo digo, a mí, un estudio estadístico que no es avalable, porque es lo que digo yo, pero creo que van a convenir conmigo muchos colegas también, que básicamente el 90% de los problemas tienen que ver con un error humano. Y un 10% un error no humano, vamos a decir, que después vamos a explicar por qué. Te va a sorprender también. Dentro de los problemas humanos, básicamente es mala proporción. ¿Por qué? O sea, porque a veces no se mezcla esto en la debida proporción. Muchas veces esto que es... Escucha, yo tuve el bañil ese hace poco tiempo en mi casa. Yo vi que le encajaban y agua y tal. Y muchas veces, claro, a veces se rompe la bolsa de cemento, se vuelca arriba la mezcladora, eso es lo que le agrega el cemento, a veces la arena es a pala. Y esa no es la forma, porque vos no tenés control de que esto 3x1 se respete. Otro gran problema estaba en esto, en esto específicamente. Esto que es un aditivo que es muy bueno para mejorar la aislación contra la humedad de la casa, no se aplica bien. Y yo te decía que lo lógico es agregar un litro de este aditivo en 10 de agua. Yo me acuerdo, a ver, ayudame vos, ¿cuándo fue la inundación de Santa Fe, la última, la de los 600 milímetros de la semana? ¿En qué año era? No me acuerdo. Pero, bueno, ya, no importa, pero fue hace pocos años. Sí, sí, hace poco, que se llovió todo. Perdón, ¿el 97? Bueno. 2007. 2007 nos apunta, no, me parecía que no era hace tanto. Nosotros no habíamos sufrido lo que sufrieron ustedes, pero habíamos tenido muchos problemas de humedad en las casas y se me ocurrió empezar a recorrer a ver cómo preparaban la mezcla los albañiles. Y preguntaba y me dicen, arquitecto, yo utilizo esto. Un tarro. Un tarro de esto, que es un tarro al natural, una lata de conserva, y con esto yo sé que tengo un litro de agua y le agrego, perdón, un litro de este aditivo y le agrego en 10 litros de agua en un balde. Ajá, digo yo, bueno, a ver, se me ocurrió hacer esta prueba. Esto es lo que teóricamente se mide por un litro. Sí, los muchachos usan esa lata de conserva. Esta lata, a lo mejor yo la traje un poquito más tuneada de blanco, pero bueno, a lo mejor la cámara no va a llegar, pero con este humilde medidor podemos llegar a la conclusión de que en realidad estos son 700 centímetros cúbicos. Para llegar a un litro precisamos mil. Con lo cual, si vos estás agregando esto en 10 litros de agua, estamos agregando un 70% de lo que deberíamos agregar. Primer gran error. Yo siempre les digo, muchachos, agarren un descartable de gaseosa, córtenlo, midan en su casa esto por un litro, le hacen una marca y usen eso, porque es el primer reaseguro de que esta mezcla va a estar bien hecha. Pero la mayor cantidad de problemas tiene que ver con una cuestión que es química. Esto, esta mezcla con el agua y todo, produce una reacción química. Esa reacción química es el endurecimiento de la mezcla, se llama fraguado. ¿Quién es encargado de producir el fraguado? Este aditivo, que es cemento, lo que hace aglomera el arena, pero con la presencia de agua. Pero precisa de agua durante mucho tiempo. Vos me dirás, ¿cuánto tiempo? Durante por lo menos 4 o 5 días. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si vos le sacaste el agua de movida y en corto tiempo, eso no fraguó bien. Y empiezan a aparecer, le voy a pedir a Gastón, estos problemas que vamos a ver en pantalla. Esos problemas de arañas, de mapeos, es básicamente lo que se llama grietas de contracción. ¿Qué quiere decir eso? Eso le faltó, o sea, se quedó sin agua, se quemó la mezcla. Se quedó sin agua en corto tiempo. ¿Y por qué se produce este quemado? Pero, básicamente, primero, porque no se mojan los ladrillos. No se mojan los ladrillos. Cuando vos no mojas bien el ladrillo, lo mojas con este tarrito, lo único que lográs es que ese ladrillo sea como una esponja que te absorba toda la humedad de la mezcla. Te entiendo. Y eso se quema. Lo mismo ocurre cuando hay viento o cuando hay sol. Eso se quema, o sea, se seca en muy corto tiempo y ese proceso de endurecimiento y que ayuda a la impermeabilidad no se produce bien. Estas últimas semanas me estuve dedicando a ver algunos videos de fábrica de cemento y que recomendaban por lo menos mojar las paredes que se rebocaban. Esto acá, mojarlo durante 5 días, 3 veces por día. Para que ese proceso se dé adecuadamente bien. Porque si no se produce, si no se cura bien, pasaba eso que veíamos en las imágenes. Y una última cosa que yo te decía que tiene que ver con... Perdón. Errores no humanos. Perdón, hago esta aclaración. Cuando yo le digo a un albañil, che, tenés que mojar a la mañana, al mediodía y a la tarde durante 5 días, primero el tipo me mira con los carazos así y después, si es educado, esperará que me vaya a la hora para carcajearse. Porque la verdad que es así. Porque la verdad que nadie está acostumbrado a hacer esto. No. Ahora, dentro de los errores no humanos, y con esto le vamos dando un cierre a esto, tengo que echarle la culpa a la técnica o a la tecnología o al mercado. Esto es una bolsa de cemento de las que usamos en obra que no sé si alcanza a verse ahí. Dice, cemento porlán compuesto con adición de filler calcario escoria. ¿Qué quiere decir esto? El filler calcario es escoria, ceniza de alto horno que se muele y se le agrega a la mezcla para teóricamente mejorar su trabajabilidad. O sea, te la hace más cremosa. Pero lo que uno pierde de vista es que en realidad no está haciendo un postre, está haciendo una mezcla impermeable. Entonces, eso que es una mejora, lo que genera, según estudios, es que estos cementos son altamente formadores de esas grietas que nosotros veíamos. Y para que no se formen, tenés que hacer todo esto que yo te decía. Entonces, cuando no lo hacés, corrés el riesgo de que aparezcan esas grietas, la humedad entra y el círculo nunca se cierra. Así que, yo digo, para no terminar con un mal sabor en la boca, diría, como para darle un consejo, a mí me gusta dejar por lo menos una opción superadora, es que traten de ser muy cuidadosos a la hora de elegir la gente que trabaja en casa. Hay albañiles de mucho oficio, estas cosas la conocen, pero en general esto a veces está en manos del humilde chico que está preparando la mezcla y que por ahí no sabe esto acá. Y hay que ser muy cuidadosos en seguir esto acá, porque si no vamos a seguir renegando hasta el último de los días con estos problemas. Yo creo, señor director, que deberíamos darle dos bloques. Porque yo, la verdad, es la primera, recién entiendo cómo funciona, digamos, la dinámica de la construcción. Recién lo comprendo, y hace muchos años que estamos en este programa, pero recién comprendo más o menos por dónde va la cosa. Es muy sencillo y es tan difícil a veces de controlar, pero bueno, tratamos de contarlo para que alguno pare un poco las antenas y trate de ponerlo en práctica. Escúcheme, más que nunca, pueden volver a ver estos contenidos en dos o tres días, ya se suben al canal de YouTube, porque está muy bueno, digamos, qué es lo que pasa en realidad, cómo se comporta la construcción, cómo se hace. Yo siempre tuve, cal, arena, agua, y chau. Bueno, no es así. Me encantó. Gracias. Bueno, me alegro. Y en el próximo vamos a seguir hablando, porque me encanta. Entender, entender. Vamos.